Bueno, pues es Mónica Naranjo, que me dio esta entrevista, y esta es una de las partes que, es que fue entrevista larga. Cosa rara que no me cortaron, porque ya ves que nada más te dan cinco minutos, y ya te cortan, pero Mónica y yo nos seguimos platicando. Acuérdense que el veintitrés va a estar en el auditorio. Ya se presentó en Guadalajara, se va a presentar en Monterrey, y luego en el Auditorio Nacional. Mérida, Mérida también, ¿no? ¿En Mérida va a estar en Mérida? Es Mérida, más bien sí, Mérida, y luego ya regresa a la Auditorio Nacional. Pero iba a Guadalajara, Monterrey, y a Auditorio, y también a Mérida. Sí. Ah, mira. Bueno, pues nos habla de cuando estuvo en la isla, en este reality, porque le pregunté de los realities. Y de, pues es muy espiritual, ya sabes que ella dice que sus papás y que su familia es lo principal para ella, y miren lo que dijo. He aprendido mucho, porque era la primera vez que me enfrentaba a la conducción de un reality. Pero... ¿Estás grabando? Sí. Ah. Pero al final, o sea... Pero presenta mejor. No, ya, seguimos luego la presentación. Presentamos al final. Sí. Nosotras hacemos... Nosotras somos artistas, tenemos nuestro orden. Claro. Oye, ¿y entonces? Y al final le dije al equipo, digo, a mí me apetece hacer algo más amable, más constructivo, ¿no? Sobre todo para poder no de alguna manera dañar las parejas, sino ayudarlas. Ándale. A que construyan. Y me ofreció en el proyecto Netflix de Amor-Confianza, que es un concurso, que se trata de la confianza entre las parejas, y dije, sí, ahí sí estoy. Ahí sí. Y aparte, fueron dos temporadas, ahora estamos ahí esperando la siguiente, pero... ¿Y entonces qué? ¿Cuando saliste del reality fue cuando dijiste, ahora me hago el pelo bueno? Cuando me dijeron, vamos a estar un año sabático para construir nuevos desafíos para el programa y demás, dije, pues ahora. Claro. Ahora creo que es el momento de hacer el cambio. Pero siempre has sido como muy avant-garde con lo del pelo, ¿no? Porque la primera vez que llegaste a México traías mitad y mitad piccolo. Sí, pero al final, Maxime, ¿quién no se cambia de...? Las mujeres sabes que somos muy cambiantes, que nos gusta. O sea, yo no me imagino toda una vida con un pelo del mismo tono, del mismo corte, no sé, yo creo que... O el mismo hombre, toda la vida. Bueno, sí, ¿por qué no? O sea, yo creo en eso. ¿Te echarías toda la vida con un solo hombre? Hombre, claro. Si al final, tú has vivido todo lo que has querido vivir como mujer soltera, y has experimentado todo lo que a ti te apetecía, y por el camino encuentras a esa persona con la que dices... Este sí es el bueno. Este sí, este verdaderamente, con esta persona voy a formar un equipazo. Ah, vale. Entonces, sí. Porque al final el matrimonio es un equipazo, es una unión de dos personas. Y, Maxime, y esto es un pico y pala, que hay personas que se casan y ya como que dejan de ser afectuosas, dejan de ser atentas con la pareja, dejan de hacer cosas juntas, dejan de... Sobre todo es muy importante. Yo le pregunté hace muchísimos años a una gran amiga que lleva 40 años casada, y le pregunté por el secreto, y me dijo, pues es que al final el secreto es el pico y pala y sobre todo ceder. Ajá. Hay que ceder. Sí. Hay que escuchar, hay que conversar y hay que ceder. Sí, así es. Y dije, pues es verdad, hay que ceder. Sí. Así que yo estoy esperando encontrar a esa persona, ese equipazo que me hace falta, porque ya con todo lo que es entre los realities y todo lo que sea a nivel, los masters que me he hecho para las parejas y demás, pues yo creo que cuando lo encuentres sí será definitivo. Sí, va a ser. Así lo deseo, ¿eh? Sí. Bueno, pídeselo al universo, pero especíquéselo bien. No, yo le he dicho que quiero un hombre bonito por dentro y por fuera. Ah, exacto. Ya está. Bueno, pero que también den algo de dinerito, porque si no va a querer que lo mantenga. Bonito por dentro y por fuera. Ah, bueno. La que ya vendrá. Está bien. Ya. Que sea bonito por dentro y por dentro. Hay que pedirlo así. Sí, hay que pedirlo así. Ya lo demás ya se verá. Sí, exacto. Pero sí te apetece tener una pared. Ah, siempre. ¿Ah, sí? Al amor siempre hay que estar abierto. Bueno, sí. Es lo más bonito. O sea, es que al final es lo que mueve la vida. Sí, estar enamorada. Sí, el amor, Maxine. Sí. Oye, y ahora, bueno, tenemos que hablar de tu show, aunque ya no hay boletos. Porque ya me dijo Periquito que no hay boletos. ¿Cómo crees que en el auditorio no hay un boleto para tu show? Yo soy muy afortunada. Yo soy una artista muy afortunada. ¿Pero abrirás otra fecha aquí? No podemos. No. No podemos, no, porque nos vamos de aquí y seguimos con España. Ah, vas a hacer gira en España. Claro. ¿Y luego cuándo regresas a México? Pues ya veremos cómo están las fechas. Ya veremos. Porque entre los conciertos, el trabajo en televisión y todo lo que se mueve, y después también necesito ahora un poquito de tiempo para pensar en un nuevo proyecto discográfico, a ver qué... Pero ahorita traes nuevo disco. Ahora traigo nuevo disco, Mimética. Ah, sí, es cierto. Mimética, sí. Ay, qué padre está él. Me encanta. Aquí está bonita la cobertina. Muy bonita, me encantó. Es que al final, ¿tú no crees que al final la vida está hecha de retales, de pedacitos? Yo creo que sí. Yo también. Sí, pedacito aquí, pedacito allá. Pero vas formando un rompecabezas bonito, ¿verdad? Tu puzzle personal. Sí. Es claro, a veces te salen de la patada, pero por ahí vas. Bueno, fíjate, yo siempre he pensado que al final todo lo que tiene que pasar en la vida de un ser humano, por muy duro que sea, eso fue lo que acordamos antes de venir. Pues sí. Eso fue lo que firmamos antes de venir para que nuestra alma trascienda y evolucione. Sí. Y está claro que lo más duro es el desapego. Claro. Oye, pero tú tomas algunos cursos de espiritualidad, yoga o algo así. ¿Por qué siempre hablas a Monito? Ah, gracias. No, es la creencia que yo tengo. Sí. Es una creencia mía personal. Yo creo que estamos aquí todos, que estamos... Mira, tú y yo seguramente nos hemos conocido. Yo creo que sí. Sí, porque desde que te vi la primera vez, ¿te acuerdas que hubo mucho lío porque dijiste algo que no sé qué? A mí como todo se me olvida. Es que he dicho tantas cosas ya. ¿Verdad? Como digo, siempre lo que pienso... Está bien. Es que parece ser que últimamente... Eres sin filtro. No, no, yo no creo que sea sin filtro. Es que parece mentira que vivamos todavía en una sociedad que cualquier persona, cualquier ser humano que dice lo que siente es tema de... Se arma una que dices, no tiene sentido si al final no existe la polémica. Existe el no respetar lo que opinan los demás. O sea, a mí estas historias ya pueden ser temas de ideales, maneras de ser, me gusta el verde, a mí el amarillo, o sea... Claro, pero hay que... Yo creo que al final... Conversando se arreglan las cosas. Efectivamente, es decir, tú puedes... Tú imagínate, a ver, lo más grueso que sería, yo qué sé, el tema de los partidos políticos, ¿no? Yo soy amarilla y tú eres rosa. ¿Y qué más da si nos queremos? Claro. Ese tema, esas cosas no nos pueden separar. Claro. Oye, pero a ver, dime, entonces cuando, desde que nos vimos, yo dije, qué bien me cae esa chava. Ni te conocía. Pero yo tenía la misma sensación contigo. Sí. Pues yo estoy convencida que al final todas las personas que nos vamos encontrando en esta dimensión de vida en la que estamos viviendo, en la que nos vemos muy a menudo, porque tú y yo prácticamente todos los años nos vemos. Sí. Prácticamente. Bueno, pues ahí está lo que me contó Mónica Naranja, parte de la entrevista. Se ve espectacular y creo que mañana pasa la parte que es más sentimental, más sensible. Y claro que no se va a presentar en Monterrey, sino en Mérida, sí es cierto. Tienes toda la razón, Vicky López. Es Mérida y luego ya se presenta en el auditorio. El 23. Ajá. Y estuvo chico. Está agotado, ya ni vaya, no hay un solo boleto. Me dijo Sergio Gabriel que no hay un boleto. No, pero eres Maxingutza, pídele tres y así me das uno a mí, pídele tres, Sergio, y yo me pego con ti. Espero que le dije, oye, Periquito, aunque sea, dame uno. Y me dijo, pues déjame buscar porque no hay ni un boleto. ¿Cómo? ¿Te dijo? No, no, no. Pídele tres, pídele tres, por favor. Oye, Max, lo que me gustó de Mónica fue que es arriesgada en cambiar estos looks. Le estábamos viendo, para la gente que nos está escuchando en radio, con un corte de cabello chiquitito, estoy como Roel, aquí describiendo los cortes, y en color blanco, ¿no? Blanco, sí, platino. Como platinado. Está güero, está güero, platino, y se ve espectacular. Se ve espectacular. Me encantó el corte de pelo, me encantó cómo se le ve ese pelo. ¿Y el cuerpazo qué tal? Bueno, un cuerpazo bárbaro. Está delgadita, delgadita. Sí, pero cortarte el pelo así, como mujer, o sea, así tan chiquito, no es como muy común. Y, ¿sabes qué? Tiene una cara muy interesante, muy guapa, muy agulosa, todos esos pelos tan chiquitos sí le quedan, y güero también le quedan. 49 años, y se ve espectacular, y, bueno, pero ella no tiene hijos, ella nunca tuvo hijos biológicos, ella tuvo un aborto de una niña, que esperaba con mucha ilusión, y tuvo un aborto, y ella adoptó al hijo de su ex, Oscar, que era un policía allá de España, y ella, como vivió muchos años con él, pues era como si fuera su hijo, pero en realidad no es su hijo biológico. Y, ¿se acuerdan que hace cuatro años, para celebrar sus 45 años, se desnudó en una alberca completamente? Sí, una foto padrísima. No, pues es que con ese cuerpo, pues sí. Claro que lo haces, Vicky, y si te pagan bien, pues más, ¿no? No, pero aparte, ¿sabes qué? Tiene un color muy padre de piel. Bueno, no sé si está bronceadita, aparte de que se broncea, y tiene color bonito de piel, se ve guapísima, la verdad, está guapísima. Pero aparte sacó un súper disco. No, disco, y aparte, tiene canciones icónicas, ¿eh? Sí. Yo creo que por ella, pasen y pasen los años, esas canciones van a quedar en la historia de la música. Tan así que ahorita va a llenar otra vez el auditorio. También tuvo... No, ya está lleno, ya. Por eso. Ya me dijo, Periquito, ya ni anúces el auditorio, porque no hay ni un bolet. Y es que además fue muy listo, porque lo metieron en el Pride, en el fin de semana del Pride. Pues bueno, Mónica, nada. También. Claro. Es que ella apoya mucho a la comunidad. No, y ella abiertamente ha dicho que es bisexual. Sí. Pero aparte le da mucho apoyo a la comunidad. Claro. Entonces, pues está bien.